Arrancamos con el noticiero con esta información cortita, pero que no deja de ser importante y tiene que ver con el vóley de Central. Ayer fuimos a hacer una notita ahí con las chicas de la categoría sub-14, que se consagraron campeonas de la provincia. Campeonas a nivel provincial. Esto fue el fin de semana en la localidad del Trébol. Previamente Central logró la clasificación a esta segunda fase de la Copa de la provincia, que se jugó acá en San Carlos, en el gimnasio Mario Chef Palacio. Y las chicas de Central fueron hasta el Trébol este fin de semana, después de conseguir la clasificación, y se impusieron como campeonas. No sorprende porque el nivel de las chicas ha sido muy bueno durante todo el año. Se han destacado en cada una de las competencias. Hace poquito fueron a Uruguay y Central se trajo varios trofeos en varias categorías. Pero digo, la sub-14, como otras categorías de Central, vienen haciendo un muy buen año. Hay una muy buena base de jugadoras. Y también creo que yo que este tipo de logros hace que también las propias jugadoras se sientan como más comprometidas, enganchadas, ilusionadas con el deporte que están haciendo. Y eso siempre es positivo, porque termina siendo como una especie de bola de nieve positiva en este caso. Así que es muy bueno esto. La final se impusieron ante Bomberos de Villocampo. Una muy buena campaña de las chicas a nivel general en este torneo. Consiguiendo entonces el campeonato de la Copa de la Provincia, como estábamos diciendo. Y además, y lo más importante, lo que también nos querían destacar desde el vole de Central, que nos estuvieron comentando un poco la noticia, es que este título, este trofeo, les permite jugar la Copa Argentina de Menores, que se juega en Chapadmalal, que es la tradicional Copa Argentina que Central ganó durante tantos años y tantos años la ha jugado y la ha ganado. Ahora ya hacía varios años que no clasificaba a este torneo, en el cual se va a enfrentar a clubes de distintas partes del país. Así que, y es como, por ejemplo, el año pasado, Gimnasia Isgrima de Santa Fe salió campeón con el equipo femenino de esta competencia, en la categoría sub-17, si no me equivoco. Y entre ellas, entre el equipo estaba, digo, Sofía Bessone, que es la San Carlina que solemos mencionar, porque le está yendo muy bien allá en Santa Fe. Bueno, Central va a jugar ese mismo torneo en la categoría sub-14. Y así como Gimnasia en su momento festejó con todo que había sido campeón argentino, esto del año pasado fue, Central, no sé si va a salir campeón porque es difícil, pero sí va a estar presente en este torneo, que es realmente algo muy, pero muy positivo y algo a destacar. Así que, lo queríamos comentar brevemente, tenemos una nota hecha con las chicas que la vamos a estar compartiendo seguramente en la semana, pero no queríamos dejar pasar esta gran noticia para el deporte San Carlino y sobre todo para el deporte centralista. Si estuviste escuchando bocinazos y alguna que otra caravana el domingo por la noche, fue porque las chicas habían vuelto del trébol y querían festejar este campeonato logrado, este título provincial que las consagra como el mejor equipo de toda la provincia de Santa Fe.